El campo de trabajo de COI ha iniciado este año una nueva andadura con la realización de actividades socioculturales. Los participantes están más que nunca implicados con la gente del pueblo. Esta mañana hemos visto a los participantes haciendo jugos con niños y en un taller de informática con jóvenes. Pero hasta el 31 de julio los tres integrantes del campo de trabajo con edades comprendidas entre 18 y 26 años convivirán también con las mujeres en talleres de gastronomía, artesanía y telares y con la tercera edad realizarán talleres intergeneracionales, campeonato de juegos de cartas e informática. El campo de trabajo de COI comenzó su andadura en 1982, primero con excavaciones arqueológicas en el Cerro de las Viñas y en los últimos años dedicado a la restauración de fachadas. Ahora comienza con un nuevo planteamiento. Y creo que acertadamente este año se va a hacer y se está haciendo de animación sociocultural porque en zonas como COI y de pedanías como Doña Inés o La Paca o Avilés son pequeños núcleos que a veces pues en el verano hace falta dinamizar esas zonas y un trabajo voluntario como el que se desarrolla aquí en esta escuela de verano donde los críos van a poder disfrutar de todas estas actividades y no sólo los más niños sino también los jóvenes, se trabaja con mujeres, se trabaja con las personas mayores, se dinamiza esta hospedanía y yo creo que es una labor muy importante que se va a desarrollar por estos voluntarios que... Pero se dedique a lo que se dedique el campo de trabajo, los vecinos del pueblo reciben siempre con los brazos abiertos a los jóvenes que deciden pasar sus vacaciones en contacto con ellos. Y si esto es bueno para el pueblo, le da vida, le da... Esto es bueno para el pueblo. Y esto pues está bien para el pueblo, la gente se divierte y lo paran bien. Los jóvenes proceden de Andalucía, Madrid, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco y Valencia. Se alojan en el albergue Casagrande. Pues muy bien, la verdad. Están muy entretenidos y estamos con ellos todo el día jugando y es muy bien. Sí, sí, por supuesto, ya estamos hablando todas para volver el año que viene aquí. Está genial.